Buenos días, a continuación Estudio TN8 les presenta el seguimiento que hemos dado a los reportes ciudadanos. Algunos han obtenido respuesta inmediata, otros ya están en manos de las autoridades para proceder a una respuesta positiva que beneficie a la población. El primero de los casos ocurre en el barrio Campobruce, exactamente de donde fue el Cinesalinas, cuatro cuadras abajo, dos al lago, donde un predio montoso está siendo ocupado como un basurero improvisado, causando un aedion desterrible. Que allí se meten a ensuciar los picaditos, la gente que pasa, todos vienen a volar basura allí, y si uno habla ya uno es enemigo. Y cuando uno quiere hacer las cosas ahí, porque el comité del barrio quiere hacer un CNI para los niños aquí, pero a la hora que viene uno está haciendo las cosas, llaman a los dueños, y ya se les ha dicho la información, y los dueños no aparecen. Tienen años, son años de lo que tiene ese predio estar vacío. Terriblemente, un botadero, creador de zancudos, alacranes, de todo hermano, aquí hay niños, la gente se queja, los niños andan con diarrea, con enfermedades, ahorita con este brote del virus que hay, del chikungunya, todo esto está terrible. La persona dueña de ese predio no viene a dar la cara, no lo manda a limpiar, no lo cerca, y a pesar de que la alcaldía la esté viniendo a limpiar, constantemente, la gente siempre sigue botando basura. La gestión de crónica TN8 permitió la llegada pronta de la alcaldía de Managua, que se hizo cargo del asunto. Realmente nosotros como alcaldía, al ver que la población nos ha estado notificando, el problema que hay aquí con este terreno es un terreno privado, estamos localizando a los dueños del terreno, pero nosotros como alcaldía estamos haciendo ahorita una jornada de limpieza, a los alrededores del barrio Campobruce, y a la vez una jornada de sensibilización casa a casa. Sin embargo, se hace el llamado al propietario de este predio a que se presente lo más pronto posible a la alcaldía de Managua a resolver este problema. Mientras tanto, en el barrio Arnoldo Alemán, cercano a la Parada de las Conchas, los habitantes piden a la alcaldía de Managua les repare las calles, porque desde hace varios meses están totalmente intransitables. Sí, ya tenemos 15 días de estar con este hedor aquí en la cuadra, porque vienen los manjoles que están aterrados, desaterramos uno el domingo, pero se están aterrados los de allá arriba, entonces siempre está viniendo el agua y no nos deja tener gusto ni para comer, porque cada día pues el agua se alborota más y el tufo siempre sigue saliendo. Bueno, pero ustedes no han hecho ninguna gestión. ¿Cómo no? Hemos estado llamando, llamé a un ingeniero que dicen que es el recomendado de estos proyectos y me dijo que viniera, que iba a venir, que iba a mandar, después volví a llamar como a los cuatro días y me dijo, ya está en el plan, pero aguanten, solamente le digo que vamos a aguantar y me cortó la llamada. Tiene tiempo que esta calle se desapareció, desde la primera vez que ellos hicieron una compusieron, como hoy la compusieron, en la noche cayó una lluvia y se fue todo, quedó devuelto. Usted puede ver mi camioneta, cómo está allí, que está, mire, pudriéndose. Yo he ido cuantas veces a la alcaldía y ellos me dicen mañana, mañana, ¿qué van a hacer? ¿Está pudriendo porque no la lava? No, 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 que no la lava, no se puede sacar, no mire cómo está la calle. La petición de estos lugareños fue llevada directamente a las instancias correspondientes a la espera de una solución satisfactoria. Por otro lado está la queja de los habitantes del barrio Loco, ubicados en la parte trasera de la UCA, donde los residentes solicitan recuperar sus andenes y aceras, ya que algunas personas que habitan en el lugar, inescrupulosamente, han hecho anexos de sus viviendas prácticamente en los andenes, obligando a la población a bajar a la calle. La gente tiene que salirse afuera, entonces por los carros tienen que pasar con cuidado, los niños sobre todo, tienen que darle chance, por ejemplo, el andén es para que pase, la gente no. Yo pienso que aquí no se queda cera como para pasar la gente, y tienen que caminar, hay tantos accidentes ahora por eso mismo, porque no hay cera. Es la alcaldía que tiene que ver eso, porque el andén, la cera no es para que meter el carro, tener el carro, es para que pase la gente, el andén es para el peatón. Mientras tanto, los habitantes de la zona F de la 14 de septiembre solicitan a Enacal les solucione el problema de la escasez de agua potable, ya que solo la tienen durante las noches. Ha sido un problema aproximadamente de 15 a 10 años, 5 y 40 a 10 de la noche, toda la vida el agua. Aquí no hay agua en las 5 y 40 a 10 de la noche, de lunes a domingo. Ahora, la parte de abajo del campo de béisbol, toda esa gente vive regando. Rían hasta 4 veces al día, a la 1 de la tarde los he visto regar, a la 2 de la tarde los he visto regar, a las 4 los veo regar. Generalmente toda la vida se ha ido desde las 6 de la mañana y viene a las 9 de la noche. Toda la letra F, generalmente siempre desde las 6 de la mañana la quitan y viene hasta las 9 de la noche. Y el chorrito es escaso, hay que estar recogiendo los barriles y es problema porque se empolva, hay muchos detalles. El ingeniero Humberto Cornejo de Enacal brindó una respuesta positiva a estos habitantes. Ya hemos revisado las válvulas que limitan el barrio de la 14 con el barrio Marto Rijo. Corregimos en una de ellas el estado de la válvula. Estamos analizando y estamos procurando mejorar la situación. Primeramente Dios, podamos hacer nosotros que el horario mejore para estos ciudadanos que tienen toda la razón de solicitar no continuar desvelándose por el horario que actualmente tienen. Así estamos al servicio de la comunidad. Sus reportes y denuncias al 1-800-8888 de Crónica y Estudio TN8.